Bueno, gracias a todas las personas, estamos iniciando en este día, los miércoles en este espacio, entrevistas a mi estilo, un servidor Raulito Grisanti, va a estar trayendo amistades, políticos, comunicadores y demás, cada semana, gracias a la gente de Mejín, Arcalá, que nos han hecho posible este segmento y bueno, nos han mandado una mesa de quesos y de productos de esta grandiosa empresa dominicana que apuesta a lo dominicano y apuesta a lo bueno. En el día de hoy vamos a iniciar entrevistas a mi estilo, nada más y nada menos que con Mabel Enríquez, comunicadora, José Adora, porque no hay una mujer que trabaje y se la ande buscando más que nuestra Mabel Enríquez 24-7, o sea, hay muchas cosas que si usted la necesita, buenas, la consiga a través de Mabel, usted nada más le dice y ella va a darle la vuelta, esas son las cosas que vamos a conocer de esta amiga, compañera y colega de los medios de comunicación. Mabel, gracias por la invitación, gracias por ser la primera aquí en Entrevistas a mi estilo y esto es tú. Gracias, Raulito, por la invitación a ti, qué bueno poder iniciar este segmento por Color Visión, también mi casa, mi casa el 25 y el 9 son mi casa desde hace muchos años y qué bueno estar aquí contigo, con tu padre y en este espacio. Bueno, Mabel, realmente hay muchas cosas que la gente quisiera saber de ti, no solamente la comunicadora. Mabel, ¿qué tú haces cuando estás en tu casa? Tú sabes, la gente no sabe. ¿Qué es lo que tú haces, Mabel? Porque la gente conoce a Mabel, la bonitosa, así, estructurada de los medios, es una mujer que siempre le gusta verse bien, una mujer que tiene esa coquetería a flor de piel por los poros. No lo sabía. Mabel, ¿qué tú haces en tu casa cuando tú estás en chancleta, en batica? ¿Qué tú haces? Cocino bastante, que me encanta. Hay cosas, por ejemplo, en mi casa que yo no se las dejo ni se las dejaría a un servicio, yo soy un poquito en ese sentido como arcaica. ropa interior y cocina, eso es mío. A mí no me importa. ¿Ropa interior? Sí. ¿Por qué ropa interior es tuya? Lo que pasa es que yo siento que... ¿Tu ropa interior o la de toda tu familia? No, la mía y la de mi pareja. Nadie le puede poner la mano que no sea yo. ¿Hay pareja ahora? Sí. Ok, perfecto. Mientras tanto, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que le van a hacer una brujería? Yo nunca he estado soltera, ¿eh? Yo sé. Pero eso te lo dejo a ti porque yo no me voy a meter en eso, pero ya que tú lo dijiste, sí lo sabemos. Pues sí. Entonces, ¿tú entiendes que le pueden hacer una brujería así a la ropa interior que dicen que sean las brujerías? Bueno, no creo en eso. Definitivamente esa no es la razón. Lo que pasa es que esa es tu intimidad. Por ejemplo, yo me crié con mi abuela y mi abuela materna me decía las niñas tienen que lavar su ropa interior en el baño antes de salir. Ahora vivimos en unos baños de lujos, una cosa donde poner un panty a secar no se ve muy bien. Entonces, yo lo que hago es que tengo un hampercito aparte para la ropa interior y una o dos veces a la semana voy y la lavo aparte y la pongo en la secadora. ¿Para qué repires? Pero en realidad es un tema de costumbre y de que yo entiendo que esa es la intimidad mía y de mi pareja. O sea, eso es lo de nosotros. Mabel, ya que tú estás en un tema tan, tan, tan trascendental como es la ropa interior. Como son los panty. Los panty, ropa interior. Ya, entiendo. Todo el mundo tiene alguna ropa interior con un oji de bambado. Que uno utiliza para respirar. O sea, esa es la que me gusta para acostarme. No diga todo el mundo para... La gran mayoría sí. Tú te quieres referir a ti y involucras a todo el mundo. Es un calzoncillo que lo uso para montar motor, que tiene un hoyito, pero es más cómodo porque tiene como unos niveles... Ese algodón se ha convertido... Ese algodón se ha convertido como en seda. Porque se ha puesto tan fina que se vuelve en seda el algodón. Pero son cómodos para montar kilómetros y kilómetros. Mabel, ¿tienes algo así que respires? Para nada. No, eso no quiere. Todo lo contrario. Para nada. Ya no le cabe un olor. Para nada. E incluso, mi papá me compra ropa interior. Tú sabes que él viaja muy constante, cada 45 días, dos meses. Y mi ropa interior es prácticamente desechable. O sea, yo te uso un panty... ¿La oferta de 40 dólares de Victoria's Secret, que son 4 panty? No, de 25 dólares. Tú estás muy atrás. Son 25 dólares. ¿25 dólares? ¿Por qué eran cuántos antes? Ahora son 4 panty por 25 dólares. 4 por 25, yo sé. No, yo compro panty. Si yo viajo a mi querida esposa, me gusta verla con ropa interior. Entonces, yo la ropa interior, que yo quiero verla, yo se la compro. Usted va a mi gaveta y usted siempre va a encontrar pantys nuevos. ¿Para cualquier ocasión? ¿O todas están preparadas para la ocasión? Si tú supieras que el 95% de mis pantys está preparado para la ocasión. Oye, qué buen tema. Ahora bien. Ya tenemos 5 minutos hablando de pantys. El otro 5%, que es verdad, es restante, es el que prepara la ocasión. Oh, ya. Es cierto que cuando la ropa interior de la mujer está combinada... No, porque es que... ¿Se quedó ahí en la ropa interior? La ropa interior. Este es bueno. ¿Tú sabes por dónde voy? Pregúntale el sai. Perdón, que este es mi casa. No, sai, no. Nunca sai, gozador. Mabel, es cierto que cuando... Un hombre quiere salir con una pareja, lógicamente. Y la ropa interior está totalmente combinada. Fue de la mujer. Fue la mujer que eligió estar con ese hombre. Ay, mi Erkina, pues yo elijo estar con todo el que salgo. El hombre cree... ¿Por qué? Pues entonces yo elijo... Cree que es el ataco, mi amor. Entonces yo elijo estar con todo el que salgo porque... ¿Tú eres una caja fuerte de ropa interior? ¿Qué? 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 ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Perdón. ¿Qué dice? No, no. ¿Qué? ¿Tú eres casado? ¿Perdón? Siéntate. No, no, no. Esa no, esa es mi hermana. Tú lo sabes. Mira. Sí, voy una cosa muy bien. Gracias, señor. Dios. Gracias. Pues sí, Mabel. Qué bueno que no sale. No me viene ni sale. Qué bueno. ¿Es combinada? Bien. ¿Usted tiene pareja también? Muy bien. Pero estamos hablando del color de la ropa interior. Yo no estoy enseñando ni siquiera la piel ni lo voy a hacer. Negro, negro. ¿Tu color preferido en todo o en qué? El rojo. El rojo es tu color preferido. ¿Por qué, Mabel? En todas sus variantes. Rojo chino, rojo sangre. En todas sus variantes. El rojo. ¿Rojo Ferrari? Claro, sobre todo. No, rojo Bugatti. Rojo Bugatti. Un subito, ¿verdad? Perfecto. Que hay tremendo problema con el Bugatti. Señora, el Bugatti ha tenido la campaña más inmensa realizada en Latinoamérica gracias a lo de Mucero y lo Boricua. Y a lo Pipi del Alfa. Y a lo Pipi. Ah, ¿verdad? Él se orinó arriba del Bugatti. Qué cosa tan bella. Tenía que ser el Alfa. Mabel, yo quiero que tú me cuentes. Oye la canción. Fuera de la comunicación. ¿Qué es lo que más le gusta hacer, Mabel? Cocinar. ¿Por qué, Mabel? No sé. De verdad, no sé desde chiquita. E incluso en ocasiones que he estado sola en mi casa o lo que sea. Yo cocino como querida. ¿Por qué te ha echado la cocina? Yo ando a la porra. Entonces llamo a alguien. Mira, ¿tú no quieres venir a comer? Porque esa es mi forma de desestresarme. Ahí es donde yo... Yo pongo una musiquita. Pongo una copa de vino. Y yo no necesito ni a Bruno. ¿Qué es mi perro? A nadie. Yo lo único que necesito es... Ahí estoy yo feliz. Ahí estoy en la ropa interior que tú tanto has preguntado. Tú, güey, yo sabía que había una ropa interior cómoda. No, porque él le ha dado. ¿Tú friegas? No me gusta, pero lo hago. ¿Tú friegas? No me gusta. Es obligado. Pero lo hago porque es obligado. El que no quiere tollo en la cocina tiene que ir cocinando y fregando, si no se muere. Al mismo tiempo ensucia, así mismo friega. Por eso yo no cocino ni friega. Oye, es la verdad. A mí una vez me gustaba cocinar. Me gustaba muy bien de eso. Pero como a mí no me gusta fregar, decidí no volver a cocinar. Pero bueno, mientras tanto, queremos saber más cosas. ¿Dónde tú te sientes más cómoda? ¿En la ciudad o en el campo? En el campo. A ti te encanta el campo. ¿Qué tú tienes por ahí, por el terreno y esa maná? ¿Qué es lo que hay por ahí? El campo no, en el país entero yo tengo de todo. De todo. Háblame, háblame, háblame. Porque yo creo que tú te vas a juntar. Invítame a ver. El que tiene, yo no soy rica, pero tengo amigos ricos. Entonces yo lo uso a todos. Esa sí está buena. Eso es lo mejor. ¿Cómo puede? Tú no pagas mantenimientos, no pagas alquileres. Tú le dices, préstame la casa. Pero en el terreno tengo yo como cinco villas. Claro. Yo no la uso cuando quiero. Entonces yo la tengo. Tú sabes que tú puedes tener un amigo que te acompaña. No la puedo vender, pero la puedo usar. Un amigo, yo te puedo acompañar. Llevamos a Miss Jem para que ponga música en los platos. Pero si es Miss Jem que está ahí detrás, mi amor. Claro, mi amor. Un beso siempre tan bella. Siempre. Es una cosa terrible. Y lo peor es que cada vez que la veo yo me siento más viejo. Déjame que no envejece. Esa tú la veas siempre, pero esa no es de ahora esa. ¿Cómo yo sé? Créeme, yo sé. Miss Jem no es ahora. No. Yo sé. Yo la conozco a Miss Jem y yo tenía cabellos. Claro. Claro que sí. Yo tuve cabellos. Porque yo tuve cabellos. Porque hay gente que pregunta que si yo he sido calvo toda la vida. Yo nunca entiendo. No, que son preguntas que yo no le entiendo. Los cabellos se caen en el camino. Se caen en el camino. Eso no es como mi papá, que lamentablemente el ser está tapando. Pero nada. Mira. Mabel, háblame. ¿Qué estás haciendo ahora? Producciones Enríquez y Enríquez Implant Dental. Producciones Enríquez siempre. Y mi padre siempre, bueno, ya había iniciado el negocio. Yo fui socia nada más con dos pesos cuando él inició. No le hice mucho caso, pero a raíz de... Señores, pero un implante vale 100 mil pesos. Sí, los implantes están muy caros en el país. Nosotros estamos distribuyendo implantes dentales. A propósito de eso, les voy a hacer ya un ofrecimiento a ustedes. Para que elijan a alguien de escasos recursos que realmente necesite implantes. Pueden ser dos o tres, lo que necesite. Solamente tendríamos que buscar el consultorio odontológico porque el de nosotros disponible está en Santiago. Entonces, si consiguen uno aquí, yo me comprometo a que ustedes elijan una persona de escasos recursos que lo necesite. Producción, vamos a hacer algo, a tomar todos los datos para que este segmento, bueno, sea parte también de ayudar, que eso es muy importante. Y ustedes no saben el valor y el sentimiento de un ser humano con la dentadura completa. Eso es depresivo y sé que hay personas que realmente... Vamos a regalar una sonrisa. Vamos a regalar una sonrisa. Vamos a regalar una sonrisa. Exacto. Mabel, entonces, los medios per se, directamente, programas de televisión, prefieren mantenerte más afuera. ¿Hay más búsqueda afuera, Mabel? Bueno, 100%, es que esto es una pasión. La televisión es una pasión. Son pocos los que han logrado monetizarla a nivel de, o sea, tú trabajas más de lo que ganas, vamos a ser honestos. La gente te ve una o dos horas en televisión, pero no sabe todo el arduo trabajo que hay detrás de eso, de preparación, de imagen, de producción, de una serie de cosas, para hacer esas únicas dos horas. Entonces, ah, que tú trabajas tres horas o dos horas los sábados. ¿Tú sabes lo que yo hice la semana entera para ese contenido? No, entonces, es un trabajo constante. Y sí, me encanta, me encanta la televisión, es mi pasión. Y voy a estar en entretenimiento los domingos, en Aquí se habla español, pero muy pronto también estaré también en otro... En el joseo, como estoy yo aquí, porque hay que josear para sobrevivir y la gente cree que los medios, el que está en los medios es rico. Pues no, señores, en el medio hay que josear, porque la época de la guerra de papeletas, que la iniciaron en el Canal 7 hace muchos años, y después la guerra aquella del telecentro y demás, que fue el siguiente guerra de papeletas, nunca estuvimos ni Mabel y yo en esa época. Yo tengo que trabajar duro, Raulito. Lo sé. Duro porque yo salgo cara. Mira, sí, sí, Mabel sabe cara y ella se da su gusto a ella. Sí, y no me gusta que nadie me pague, me gusta darme mi gusto y mi cosa. Bebe y bebe botella de vino cara, que se la compra a ella, a ella no le gusta que le estén brindando vino. Ella es buena para eso. Yo soy para eso. Sí. Trabajo, me gusta trabajar para eso. Sobre todo. Bueno, hemos llegado al final, así de rápido, Mabel. ¿Rápido? Pero... O sea que yo nomás aquí vine a hablar de Panty. No, no, hablamos de... Dos minutos más, dice el dueño del programa. No, no hay problema. Yo vine aquí y no me hablaba de Panty. Tú pusiste el tema, yo te la seguí. Yo no fui, fuiste tú. Yo te di, tú pusiste el tema. Ok. Vamos a hablar de otra cosa, por favor, que no sea de Brasile. No, 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 no. De Brasile no te preocupes por eso, porque imagínate qué podemos hacer al respecto. Mabel, estamos hablando que tiene que ver ahora con lo que es implantes dentales y también la parte de producción. ¿Qué hace Mabel en producción? Porque la gente entiende... Bueno, tú iniciaste con Geishas. Sí. Que era producción tuya y todo tú, el box boni de Geishas, que respecta venta, presentación, todo realmente. Ahora, como producción, sabiendo lo que estamos viviendo, que es tan difícil el entretenimiento en estos tiempos, ¿qué estamos haciendo? Estamos más enfocados en la parte digital, la parte de redes sociales con otros talentos. Estamos llevando otras cuentas a través de Producciones Enríquez. Estamos produciendo con tres grandes diseñadores gráficos, imágenes para algunas compañías. O sea, ya hacemos de todo un poco. Usted necesita grabar, dame a Producciones Enríquez. Usted necesita una buena edición, usted necesita un cambio de imagen, necesita un diseño gráfico, necesita publicidad. Allá está Producciones Enríquez en la Catalina de Pau número uno. Mabel, si uno te hace una pregunta así abierta y te diga, ¿qué tú quieres decir? Dile algo a la gente lo que te nazca. Una pregunta abierta, lo que yo siento. O sea, ¿qué tú quisieras decirle a la gente que en los medios tal vez no te han dejado decir? O tú como persona quieres decírselo. No, dame un consejo, no me le dé consejo a la gente. De Mabel, ¿qué es lo que ella entiende que el ser humano que te está viendo a través de las cámaras de entrevistas a mi estilo en este instante? ¿Quieren que sepan de ti o tú como consejo se lo das? Yo prefiero pedir un favor. A ver, me gustaría. Porque eso es muy importante. Que dar un consejo y hablar más de mí. Mientras yo me como este queso crema de... ¡Ay, Dios! No, 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 no. Ni están capacitados para aguantar ciertas cosas. Se nos critica mucho cada vez que entonces uno quiere responder o no responder. Sencillamente, póngase en el zapato de la persona que usted le está escribiendo una falta de respeto. ¿Qué usted sentiría, cómo se sentiría si fuese a su casa alguien y lo diría? Entonces, somos seres humanos, somos iguales. No tenemos por qué tener más paciencia o menos que usted, porque somos iguales. Maneje el odio, especialmente en esta época donde estamos en confinamiento aún. Así, así vamos a despedir Entrevistas de Mi Estilo, no sin antes decir a Marbel que tuve el placer de trabajar todos los sábados con ella durante prácticamente tres años y medio. Sí, fue todo un honor hacerlo. Gracias, Raulito. Y me gustaría volver a hacerlo contigo nuevamente. Muchísimas gracias. El trabajo, porque ahorita lo editan, editan y ponen eso nada más. No, trabajar, tú sabes cómo son. Gracias, Raulito, para mí sería un honor también. Y gracias a Mejía Arcalá que han hecho esto posible, como desde hoy será todas las semanas. Todos sus productos nos acompañan y son calidad 100%. Los productos de Mejía Arcalá. Será hasta la próxima semana. Gracias por disfrutar de Entrevistas a Mi Estilo en Así es, Raul Grisano. La verdad que yo me sentí muy bien. Marbel, ese comentario que hiciste al final me encantó. Me encantó y es una verdad. La gente se olvida que tiene familia y que tiene todo y cuando tú vienes a ver, coges las redes y ya quieres acabar con todo el mundo. Eso es así, eso es así. Y de alguna u otra forma todos hemos sufrido algo, unos más que otros, pero sí hemos sufrido ese parte de ser parte de ese bullying cibernético. Y algo que me gustó fue que definitivamente cuando la mujer quiere y puede, 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 ella puede. Ella no es de la que, déjeme a mí que yo hablo con el dueño del canal. Ella no chapea, ella trabaja. Grisanti, buen trabajo. Nos vemos, señores. Hasta la próxima semana y mañana no se pierda. Así es Raul Grisanti y los miércoles su servidor en entrevistas. A mi estilo. Sí, pero yo, el programa soy yo. Buenas noches. Sí, pero este es el segmento que va a vender. No, que soy yo, no soy yo, soy yo el programa. Sí, señores, enfóquenme a mí, no lo enfóquen a él ya que se acabó. A buen tiempo.